Música Ensalada de palta con atún Para días calurosos, Florida te recomienda probar esta nutritiva receta y así acompañar tus comidas de manera sana y deliciosa En un bol colocamos la papa zancochada y la palta picada Luego le echamos el contenido de nuestra lata de trozos de atún Florida sin aceite Echamos la mayonesa, un chorrito de limón, sazonamos con sal y pimienta al gusto Mezclamos bien todos los ingredientes Ayudándonos con un molde, colocamos la mezcla para servir Podemos acompañar este plato con pan, tomate y los huevos de codorniz Puedes encontrar los ingredientes utilizados en esta receta entrando a www.florida.pe Música 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 Música